Álvaro de la Riva Como bien sabes, hemos compartido el Colegio San José, tú en una etapa y yo en otra, pero estudian los padres jesuitas y la vocación me viene por parte del Señor dada en la Jornada Mundial de la Juventud del año 2005 en Colonia, en Alemania, la primera jornada de la juventud del Papa Benedicto XVI. Entre tres millones de personas, el Señor fue capaz de fijarse en, a lo mejor, uno de los más inútiles, pero el Señor actuó así. Seguimos hablando con Álvaro. Segunda pregunta, rápido, tres minutos. Tu etapa formativa tiene tres partes. ¿Cuáles son? Sí, la etapa formativa de los seminaristas es siempre unos años de formación en el seminario propio de la diócesis en Valladolid. Posteriormente, la diócesis me envió a estudiar al Colegio Eclesiástico Internacional Vida Soa, Pamplona, como bien sabes, que está guiado, llevado por la prelatura del Opus Dei. Y posteriormente, siempre, para aterrizar, como bien has dicho, nos envían a una parroquia a colaborar y convivir con algún sacerdote, en mi caso fui a Cigales, para conocer, aprender, saber gestionar una vida parroquial, tener trato con los fieles y poner por obra aquello que desde los manuales hemos estado aprendiendo. Tercera pregunta. ¿Qué tal resultado para hacerte sacerdote? Pues lo más difícil ya, primero, retomar otra vez el estudio después de unos años ya sin estudiar. Siempre, aunque se diga lo contrario, la vida comunitaria también en ocasiones se nos hace difícil. Y después, pues muchas veces sentir la impotencia y la incapacidad ante ciertas cosas de la vida que te vienen, problemas actuales, y que crees que no vas a ser capaz de darle una respuesta desde el Señor, desde el Evangelio. ¿Qué tal te han parecido los ejercicios espirituales que estás dando aquí en Santiago Apóstol del Tarpio? Yo los he disfrutado. He disfrutado preparándolos, he disfrutado compartiendo estos ratos contigo, con quien he convivido en el seminario de Valladolid, y después, desde el primer día, me he impresionado mucho por la cantidad de gente que en este tiempo de cuaresma ha querido acercarse a profundizar en la fe, a estar un rato con el Señor, como hemos dicho estos días. Me parece que es una parroquia maravillosa, que tiene unos fieles que bien orgullosos pueden estar también de esta parroquia, y que se ve que ponen de su parte, colaboran contigo para crear comunidad, para hacer parroquia. Penúltima pregunta. Rápido, concreto, pisando tierra y bajando desde las alturas. ¿Lo que más te gusta de la Iglesia actual y lo que menos te gusta de la Iglesia actual? No la doméstica, de la diocesidad, sino a nivel de lo que es la Iglesia, de todo lo que es el universo eclesiástico. Lo que más me gusta es la salvación que la Iglesia propone y regala a todos los hombres y a todo el hombre, en todos los aspectos de la persona. Y lo que menos me gusta, a lo mejor, es la cantidad de cargas con las que la Iglesia tiene que trabajar, la cantidad de dogmas, a lo mejor, falsamente impuestos o tergiversados, con las que a nosotros nos toca bregar, y muchas veces la sospecha con las que los fieles se acercan a la Iglesia. Mira toda la cámara. ¿Qué le dirías, Álvaro, a un chico joven, que puede tener ese gusanillo dentro, de lo que tengo o no tengo vocación, me gustan las cosas, le dicen, no me gustan, me gustan las chicas, me voy a casar, no me voy a casar? ¿Qué le diría, mirando a las cámaras, a todos los chicos de cuatro niñas, para ver si alguno se anima a tener vocación? Porque ya está bien, que tenéis un párroco que arrastra un montón, pero ahora tenéis aquí a otro párroco que también arrastra mucho, porque hay mucho más joven que yo, claro. Por fuera, al menos. La palabra clave, yo creo que es fiarse. Desde toda la historia de la salvación, desde que el mundo es mundo, lo que Dios pidió a los hombres es que se fiaran. Y el resto, el Señor va construyendo. Es normal que tengáis gustos por las chicas, en este caso los chicos que os estéis planteando una vocación. Es normal que el mundo tire también de vosotros. Todo eso es natural. Si no, pues nosotros no estaríamos aquí. Pero fiarse sobre todo. Y que sepáis poneros también en manos de quien nos puede acompañar y quien nos puede ir guiando, al menos en la primera etapa, en el primer momento, hasta que deis el primer paso. Tenéis a un sacerdote con vosotros, que como bien dice, conecta con vosotros. Y eso es garantía casi absoluta de que una vocación llegue a buen término. Todas las vocaciones, o la mayoría, han nacido en el seno de una parroquia en cercanía con el párroco. Y la última pregunta. Tienes que contestar nada más que te la diga, ¿eh? Nada más que se la diga, ¿eh? Si no, no vale la pregunta. Borramos y montamos un disco que te haya marcado tu vida. De mi vida, discos y música hay mucha, porque los años de mi juventud fueron años de muchísima música, de muchísimo concurso musical. Pero yo estos días, viendo uno de los canales de Don José Luis, que se despedía siempre en sus sesiones de Don Búho con Hasta Luego, yo también recuerdo muchísimo una canción con la que cerraba Paco Suárez, que era la canción de Safri Duo. Ah, sí. Bueno, Paco Suárez, que la monté yo también con otros dos socios, con José Carly y con Javier de San Luis Altau, sí, sí, sí. Y Arturo, Arturo, éramos cuatro socios, con los que montamos. Todavía no existía Camarote, Camarote vino a posteriores. Pues vamos a escuchar un poquito, ¿eh? De esa música empieza ya a sonar y nos despedimos con ella. Un piropo a la Virgen de la Consolación. A la Virgen de la Consolación en estos días la he puesto en sus manos mi ministerio y mis parroquias. Y el piropo es viva la Virgen, que es la Madre de Dios, no hay otro. Muchas gracias.